El del carnet no es el muerto Ese fue el que se mató Ese que ustedes ven ahí No La foto que está en el carnet No fue ese Esa foto se la quedó a alguien ¿Verdad? Pero ese fue el que se mató Entonces Ya lo saben Aclarada la situación De que ese muerto Ese que está ahí Fue el que se mató No es de la foto del carnet ¿De acuerdo? Ya lo saben Bien Pongan la prueba